¿Qué es la campaña nacional de prevención del cáncer de piel? ¿Qué es la campaña nacional de prevención del cáncer de piel? ¿Cualquier persona puede ir a consultar o tiene que tener alguna lesión sospechosa? No, cualquier persona puede ir a consultar porque la clave de la campaña es justamente hacer prevención y detectar lesiones sospechosas lo más tempranamente posible. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del cáncer de piel? Hay distintos tipos de cáncer de piel, los carcinomas, el melanoma, incluso lesiones premalignas o precancerosas. Todos tienen en común que la causa principal es la excesiva exposición al sol en forma indiscriminada. Por eso es tan importante el cuidado del sol también, además de detectar las lesiones a tiempo, porque todos los tumores de piel se pueden curar, pero si están detectados a tiempo. Es mucho más fácil el tratamiento y menores las complicaciones y el riesgo que puede tener tanto para la salud como para la vida del paciente. Vos hiciste referencia a la exposición al sol. ¿Qué debemos hacer? ¿No exponernos o hacerlo con un protector? En realidad, exponerse en forma moderada al sol incluso es beneficioso para la salud. El riesgo comienza cuando la exposición es excesiva y durante muchas horas. En principio, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nadie debería estar expuesto al sol. Tendríamos que buscar la sombra. Y aunque nos expongamos en las horas que están habilitadas o que son apropiadas, hacerlo con un protector solar. El protector solar hay que aplicarlo 20 minutos antes de ir al aire libre a cualquier actividad, porque estamos hablando no solo de la playa o de actividades recreativas, sino también de actividades profesionales. Hay trabajos que requieren hacerlo al aire libre. Entonces, cualquier exposición, cualquier actividad que hagamos al aire libre, tendríamos que hacerla con los cuidados necesarios para el sol. El protector solar, en primer lugar, 20 minutos antes de exponernos, nos lo aplicamos. Y más o menos cada 2 o 3 horas habría que renovarlo, porque va perdiendo su activación. Además, tener en cuenta que el protector solar es solamente una crema y es una ayuda más. También tenemos que utilizar otros métodos de barrera, por ejemplo, sombreros, lentes de sol. Recordar que el sol también produce cataratas. Y tratar de ponerse alguna prenda de ropa, de tela de algodón, de trama gruesa, como para también evitar la llegada de los rayos en forma indiscriminada. ¿Qué factor de protección es el más adecuado? Cada vez pedimos que el factor sea más alto, porque vemos que los factores de 15 o 20 no son suficientes. Tendrían que ser factores de 50 o más. La mayoría de los protectores solares y de las pantallas ya están formulados con un factor de protección de 50 o más. Volvamos al tema del cáncer. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para ir directo a la consulta? En principio, los pacientes deberían hacer un chequeo anual de control de todos sus lunares y del tegumento de la piel. Si además uno ve algún lunar nuevo que aparece o alguna mancha o alguna lastimadura que no cicatriza, ahí hay que consultar más rápidamente. O algún lunar que tenemos y que ha aumentado de tamaño o que ha cambiado la forma. Ante el más mínimo cambio conviene consultar. Realmente la consulta lleva unos pocos minutos y a veces eso determina una buena diferencia en la atención del paciente. Doctora, para ir finalizando y antes de despedirnos, repitamos por favor los días y horarios en los que se va a realizar la campaña. Este año va a ser del 20 al 23 de noviembre. Y los lugares habilitados son el hospital regional y hay varios consultorios privados. Que los pacientes pueden consultar el padrón en la página web. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.